Muy buenas tardes, por fin es viernes y aunque mi cuerpo no lo sabe, espero que los vuestros sí. Pero antes de empezar a armar vuestros planes, ahora lo que toca es disfrutar de IG Cosmopolitan y de todo el contenido que os hemos traído para el día de hoy. Pero antes que nada, los agradecimientos a nuestros colaboradores y patrocinadores, entre los que se encuentra El Retiro de Riaba, Hotel Boutique Colinas, también te lo regalo, Uno en el Millón, Success, tenemos a DSB Company, Boco Boco, Equatid y Urban, también tenemos a Coprin. Muchísimas gracias, como siempre, a todos ellos por colaborar con nosotros y hacerlo todo posible. 2-2-2, sí, 2-2-2, Orange, 2-2-2, 65-22-23, es el número al que os ruego, por favor, os pido que enviéis vuestros mensajes, porque el programa de hoy viene pisando fuerte. Ya sabéis que siempre os sorprendemos con nuestros invitados y hoy no va a ser un día diferente. Por una parte vamos a tener con nosotros a Oscar Ebobo y la otra invitada es una sorpresa que os iré revelando poquito a poco más adelante, pero es una razón de más para no perderos el capítulo de hoy. Para todos aquellos que no sepan qué hacer este sábado, para todos aquellos que aún no tengan planes, sepan que en el Centro Cultural Ecuator guineano se va a celebrar o se lleva celebrando desde hace ya unas semanas un evento. ¿Cuál? Descubrirlo en el siguiente reportaje. Como cada sábado desde hace ya unas cuantas semanas, una vez más tenemos una cita en el Centro Cultural Ecuator guineano con la liga de freestyle Rey de Barras, que se creó con el cinta de promocionar el freestyle de habla hispana en África. La liga se inició el pasado 5 de febrero y ya habíamos dicho que consta de 10 participantes, que durante las 10 jornadas irán compitiendo entre sí hasta alcanzar la mejor puntuación. ¡Bella Opa! Mira, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les saluda a nuestro host oficial de FMS, pero están bien. Un gran saludo a toda la gente de Rey de Barras, allá en Guinea Ecuatorial. Muchos éxitos, muchos abrazos, muchas bendiciones y nos vamos por allá. La liga está siendo apadrinada por Rodrigo Quesada, periodista, influencer y youtuber, que cuenta con más de 100.000 seguidores en YouTube y 34.000 en Instagram. Y está apoyada por muchas caras importantes de las redes sociales, como el DJ internacional Mezcla Ques, y sin olvidar a los beatmakers, DJ hace beat, DJ demandado, entre muchos otros. El evento está adquiriendo ya mucho eco a nivel nacional e internacional, a pesar de que tan solo van dos jornadas desarrolladas. La segunda fue, hay que decirlo, muy intensa, ya que algunos participantes, como Santa Friki, uno de los mejores según el público, en esta ocasión se quedó corto en plena actuación contra Pac, que por ahora le lleva a la delantera a todos, anotando ya dos jornadas como obvio favorito en las diferentes fases. La competición aún no está próxima a terminar. Quedan siete jornadas en las que los chicos tendrían que seguir dando lo mejor de sí y ser lo más creativos posibles. Así que les invitamos a todos los interesados a acudir. Ya sabéis, la cita es el sábado en el Centro Cultural Ecuatorguineano. No os lo perdáis. La cita es el sábado en el Centro Cultural Ecuatorguineano porque si te perdiste las dos anteriores jornadas es tu momento para volver a reengancharte a lo que es la Liga Freestyle de Rap y disfrutar del talento de estos chicos que la verdad que están sorprendiendo muchísimo a todo el mundo que les va a ver. Ok, pues dejamos ahí la sección de noticias. Quiero volver a recordar es el número de teléfono al que tenéis que enviar vuestros mensajes. Enviar vuestros mensajes y nosotras encantadas las leeremos aquí. El número es el 222-65-2223. 222-65-2223. Enviar vuestros mensajes. Quiero recordaros también el invitado que vamos a tener a continuación antes de irnos a una pequeña pausa publicitaria. Se trata de Oscar Evo Bo. Él va a venir a compartir con nosotros algo de su trayectoria como artista. Y hablamos también de su nuevo tema, si tuviera Chive, que estrenó hace nada, hace poquito. Volvemos de la pausa, le conocemos y hablamos un poquito con él. Chive, que estrenó hace poquito. Chive, que estrenó hace poquito. Chive, que estrenó hace poquito. Regresamos con más amor, nuevos solteros, más sorpresas y los primeros enamorados del 2022 Los solteros cosmos no quisieron perderse la oportunidad de enamorarse del amor Estos vienen a encontrar algo que no muchos tienen El lunes día 14 no se pierda la oportunidad de conocer a nuestros solteros enflechados Se acerca el gran día, estamos ya en la recta final ¿Qué será lo que nos vienen a mostrar en este mes del amor? La próxima semana regresa el show a IG Cosmopolitan Así que no te pierdas la segunda edición de nuestro reality Cosmolog ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta después de nuestra pausa publicitaria Bueno, como podéis ver ya tenemos aquí a Sara con nosotros Así que la vamos a saludar y después recibimos a nuestro invitado Sara, ¿qué tal? Pues muy bien, por fin es viernes Por fin contaremos también con la presencia de uno de los invitados Que nos ha dado mucho dolor de cabeza, ¿no? Y ahora, sobre todo, bueno de tos Porque hoy tendremos a dos invitados súper especiales Y que vamos a conocerles un poquito más Así es, como os decía al principio Vamos a tener a una invitada muy especial Que estoy segura que a toda nuestra audiencia le va a encantar Es una influencer ¡Hombre! Es una influencer, la conoce todo el mundo Todo el mundo tiene vídeos, stickers de ella Y los vais a, bueno, lo vais a pasar genial en el capítulo de hoy Así que no os lo perdáis Además, que vamos a estrenar un nuevo capítulo de Cosmolove Casi puedo decir que es el último Así que están súper atentos Porque las cosas que hay dentro llevan mucha tela Pero bueno, ahora sin más dilación No sé si podemos tener ya a nuestro querido Oscar E. Bobo en plató Oscar, ¿nos puedes acompañar? Como siempre Buenas tardes Saludados de cerca La distancia es mejor para... El COVID, ¿no? El COVID Desde luego Como siempre, va en gafas ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios Ah, vale, lo de las gafas como Melo Forma parte del look, ¿no? Bueno, no forma parte del look Bueno, es lo que me ha venido en mente hoy Ah, vale Ok, ok Bueno, estate poniendo el micro cerca de tu boca Para que se te escuche mejor, ¿sí? Ok, ok, vale Vale, ahora bien Antes de pasar a hablar de Si Tuviera Chive Me gustaría que nos hablases un poquito de tu trayectoria como artista ¿Cómo empezaste en el mundo de la música? ¿Y qué te impulsó a empezar? Ok, bueno, gracias por la pregunta En principio empecé a cantar en los 2003-2004 Sí, súbelo un poquito más Sí, empecé a cantar en los 2003-2004 con un amigo mío que ahora está en España llamado Bubu Jay Que fue una de las personas que me incitó a meterme en el mundo de la música Incluido el CSB Ok CSB es un compañero, un amigo de toda la vida Y más o menos entre mi vínculo de amistades son las dos personas que empezaron a cantar antes que yo Que me incitaron a querer meterme en el mundo de la música Eso fue en los años 2003-2004 Ah, ok Sí Pero a pesar de que ellos te incitaron tú Nunca sentí, antes de empezar a cantar, ¿no? Y antes de que ellos te impulsaran, te sirviesen como, no sé, de ejemplo para entrar en ese mundo Sí ¿No tenías tú esa vocación ahí dentro de ti queriendo dejarla salir? Bueno, la vocación ya la tenía porque de toda la vida siempre me ha gustado lo que es el hip hop americano Yo siempre he sido fanático de la música americana, Jay-Z, Puff Daddy, Tupac Pero ¿qué pasa? Muchas veces para que tú te integres en algo, no solamente basta con que lo veas en la tele Sino tienes que tener a gente a tu alrededor que se dedique a ello Entonces esas dos personas fueron las personas que me incitaron a querer cantar porque yo veía cómo lo hacían Y al ser personas con las que yo estaba constantemente, pues fue un motivo de más para que yo me meta en el tema de la música Ok Yo quiero hacer una retrospectiva de hace tres años Cuando Oscar E. Bobo estaba involucrado en una especie de freestyle Y ahora que Marilita Men nos ha dado un contenido súper enriquecido con el tema de los freestyle ¿Cómo es que Oscar E. Bobo se involucra con el tema del freestyle y estaba como retando a Tiki D y a otros más? Bueno, en realidad yo no hago freestyle Yo lo que hago más es rap Hay dos, una cosa es hacer freestyle y otra cosa es hacer rap Ahora en cuanto al tema de Tiki D, Tiki D también es un viejo amigo Con el que llevo teniendo una relación de muchos años atrás Pero tuvimos una especie de malentendido que finalmente llegamos a solucionar en un grupo de Whatsapp Donde se metió a varios artistas y él hacía comentarios un poco negativos de todos Entonces comentó algunas cosas de mí que no me gustaron y yo le llamé la atención Lo comentó en un grupo Sí, en un grupo de Whatsapp Sí, entonces como él es una persona un poco impulsiva Pues empezó a atacarme y sacó un vídeo Y bueno, yo tampoco podía quedarme de brazos cruzados Porque había gente que me estaba escribiendo y llamando Y me estaban, por así decirlo, comiendo el coco Entonces pues yo también vi la necesidad de responderle Yo también vi la necesidad de responderle Pero gracias a Dios el malentendido no llegó a más No llegó a más, solo último en las redes sociales Pero después de un tiempo él y yo nos vimos, sentamos, hablamos del tema y lo zanjamos O sea que realmente no fue algo personal No lo llevamos a nivel personal La corriente de los fanáticos un poquito Sí, la corriente de la gente es la que nos hizo hacerlo Pero gracias a Dios a que como él es una persona adulta Yo también soy adulto Entonces nosotros supimos controlarnos para que las críticas Para que no nos dejemos llevar por las críticas A no hacer algo más de lo que nos podía afectar Entonces pudimos controlarnos y no habíamos llegado a más Porque yo recibía llamadas de gente que son amigos suyos amenazándome Y él también recibía mensajes de gente que estaba a mi alrededor Porque... Que era una guerra de artistas Bueno, era un malentendido No era una guerra, por así decirlo Por eso digo que gracias a la madurez que había entre él y yo Supimos diferenciar lo que es el mundo del show con la vida personal Supimos que esto al final forma parte de la música Y de alguna manera a veces esos conflictos ayudan a hacer promo Entonces supimos diferenciar qué es música y qué es la vida personal Entonces eso nos salió en el contexto en el que lo estábamos llevando Pero ese incidente te afectó de alguna forma, influyó en alguna forma No, 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 en nada En tu música No, no, no influyó en nada Absolutamente en nada En nada No, no me afectó de ninguna manera No me afectó de ninguna manera Gracias a Dios Como te estoy diciendo Solamente era algo Eran amenazas que nos estábamos haciendo a nivel musical Pero que de alguna manera También suelen ayudar a veces a hacer promo a la gente Porque sobre todo el género rap Sobre todo el género rap Lo que más ayuda a los raperos suelen ser los conflictos ¿Por qué? Porque hay varios tipos de géneros musicales Está el afrobeat, está el rap, está el soul, R&B Pero generalmente en el rap La meca del rap es la controversia O sea, la finalidad del rap es la controversia Porque las letras de un rapero tienen que crear repercusión Y eso es lo que hace que los grandes raperos que nosotros conocemos hoy en día Como Tupac, Biggie, Jay-Z Han llegado hasta donde están Porque aparte de que han trabajado Han tenido beef con algunos raperos Y eso ha hecho que tengan audiencia Bueno, no sé Bueno, yo no soy una entendida del mundo de la música Pero es decir que los raperos Para que puedan crecer Tienen que crear algún tipo de controversia con alguien Porque, a ver, yo he escuchado algunos raps Que son buenísimos, de raperos súper buenos Y las letras no tienen que ser necesariamente problemáticas O crear problemas con otros artistas Para ser considerados buenas Es cierto, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto Por eso te he dicho que en un 50% La controversia en el rap ayuda a promover ¿Por qué? Porque generalmente el 90% de la juventud Le gusta mucho la controversia ¿Por qué? Porque si, por ejemplo Bueno, no voy a mencionar nombres Si dos raperos conocidos tienen beef Cada uno va a querer escuchar qué es lo que el otro ha dicho Ahora, lo que muchas veces suele pasar es Cuando tú tienes una controversia con otro artista Eres tú el que tienes que saber utilizar tu coeficiente intelectual Para saber cómo venderte No tienes que limitarte Ahí tienes que utilizar esa publicidad O esa audiencia para hacer cosas A veces suelen ser estrategias comerciales No es que en realidad sea el único camino En el que un rapero puede utilizar para llegar a la cima Simplemente que son estrategias Así es, añadiendo un poquito lo que habéis dicho los dos Ahí es donde viene la parte de los fanáticos Porque si dos personas X, dos raperos Empiezan con controversia La gente va a querer saber Y este quién es Si seguía uno Incluso va a ir a investigar por la vida del otro Por la trayectoria musical de alguno de los dos Entonces yo veo más que Es una estrategia aparte de personal Porque uno vaya a reflexionar Wow, he aprendido de este Que en mi rima puedo poner esto Este también he aprendido de mí Y luego desde luego Por eso he dicho Por eso he dicho que Cuando te encuentras en una situación así con otro rapero Tú tienes que utilizar tu coeficiente intelectual Para saber qué provecho le puedes sacar No es que realmente sea el mejor día Pero si te presenta una situación igual Tienes que usar la cabeza y ver cómo reacciona el público Ok Y en base a la reacción del público Tú ya ves cómo puedes enfocarte Proceder, sí Bueno, yo sigo sin estar de acuerdo Pero acepto la explicación y me parece un poco convincente Pero ahora continuando un poquito más Me gustaría que nos dijeses un poco Tú como artista Sabemos que no es difícil Bueno, no es fácil No es que no sea difícil No es fácil sentarse y componer un tema Y sacarlo y que a la gente le guste Entonces ¿Cómo te sueles inspirar? Bueno Yo personalmente no soy una persona Que está muy metido en el tema de la música ¿Por qué? Porque yo me considero más emprendedor, empresario Que rapero Entonces Mi criterio es Muchos de los temas que he podido sacar Siempre intento contar algo Yo considero que el rap es un método de mensaje Que mucha gente utiliza Para poder expresarse Sí, claro Entonces Yo siempre que intento hacer un tema Intento contar una historia de algo que he vivido O algo que ha vivido otra persona No siempre O sea No siempre lo que puedo decir en una canción Me ha pasado a mí Puede haberle pasado a un amigo A un hermano Pero para que yo pueda contar algo Y que yo pueda narrarlo con facilidad Me tiene que venir en la mente Algún suceso Que yo haya vivido O que le haya pasado a alguien Para que pueda componer fácilmente Tengo que Me tiene que haber pasado algo Le tiene que haber pasado a un amigo A un hermano Algo Y eso Ya lo utilizo Como una contrapartida Para poder escribir Pero Cuando dices que no 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 estás tan metido En el mundo De la música De la música Y la gente te conoce como artista ¿Cómo A partir de ahora ¿Cómo quieres que En qué sector O en qué mundo Quieres que la gente Te identifique? Porque yo por ejemplo Te conocía como Oscar E. Bobó Artista Sí Muy buena la pregunta Bien Yo generalmente Le doy más prioridad Al trabajo Que a la música ¿Por qué? Porque la música Para mí Yo lo cojo como un plan B ¿Por qué? Porque no es algo De lo que yo vivo No es algo Que me da de comer Es un hobby Es un hobby Entonces yo Me tomo más en serio Lo que es el campo empresarial Y laboral Que la música Pero como es una pasión Que a mí me gusta Entonces no lo puedo dejar Por eso estoy diciendo Que lo tengo como un plan B No es que yo me dedique a ello De lleno ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad No te da de comer No me da de comer Entonces no me lo puedo tomar Tan en serio Me invierto más Sí, sí, sí Entonces en un futuro Si con la ayuda de Dios Y con mis esfuerzos Si los medios me lo permiten Puedo crear una discográfica Por eso yo digo Que me considero más emprendedor Que artista Ok Perfecto Me gustaría que el realizador Comparta con nosotros Un videoclip Un fragmento Que no hemos podido tener La exclusiva Porque estábamos en stand-by Así que si lo pone Cuando regresemos Nos cuentas Cómo ha surgido Lo siguiente Ok, vale Perfecto ¡Gracias! Cuéntanos Cómo ha surgido Cómo surgió Cómo surgió La colaboración Con la remix De Lo Impugno Eso Bien, ok Perfecto Como os he venido diciendo antes Os he comentado aquí Que el rap Yo considero Que la música Para que yo haga un tema Tengo que haber vivido algo En primera o tercera persona Entonces ¿Qué pasa? Yo escuché La canción De Zagadén De Lo Impugno La primera versión original Donde él hablaba De un embajador Y en la canción Él estaba más o menos Contando una historia Así como Que se trataba De un señor Que estaba yendo A la casa Era una mujer Y se aprovechaba De los medios económicos De la mujer Y quería vivir Del cuento Entonces A mí me gustó Me gustó bastante La historia ¿Por qué? Porque son Sucesos que pasan En la ciudad Son realidades Son realidades Que pasan Y como a mí me gusta Contar realidades Por eso Yo busqué Forma de contactar Con Herbis Zagadén Y yo fui Quien le pidió Que hagamos la remix Pero como ya Se había contado En la versión original La historia De un señor mayor Que él Denominaba Embajador Yo le dije Que en la remix Que intentemos Hablar de los jóvenes ¿Por qué? Porque la situación De chicos Que se aprovechan De las mujeres Yo veo que se registra Más en jóvenes Que mayores Entonces Yo le dije Que en esta vez En esta remix Para no ser Muy repetitivos Vamos a cambiarlo Esta vez Y que hablemos De un gigolo Ya que has comenzado Desde 2004 Como has dicho A día de hoy ¿Cómo estás viendo El panorama musical? Los nuevos artistas Los que están creciendo Evolucionando Paulatinamente ¿Han hecho algún cambio A diferencia de vosotros Que ya lleváis años Metidos en este mundo? ¿El cambio es positivo? ¿Es negativo? Te deja bastante reflexivo Sí Bueno A decir verdad El cambio es más positivo Que negativo El cambio es más positivo Que negativo ¿Por qué? Porque los artistas De la vieja generación No es que no hacían buena música Hacían muy buena música Pero se centraban más Se centraban más en los BIF Se centraban más en los BIF En tirarse entre ellos Y eso hacía que muchos se estanquen En ese mundo de tirar Porque el 90% Por así decirlo De las canciones De los raperos De la vieja escuela Vas a encontrar Que prácticamente Las letras Eran indirectas A alguien Mi casa Mi coche O ellos mismos O sea Eran más indirectas A alguien A esos problemas Dices que es positivo Que ahora se haga Música más comercial ¿Eso realmente es positivo? ¿Qué cuenta más? Espera ¿Qué cuenta más? ¿Hacer música comercial O música que llegue A la gente Y que tenga significado Y que tenga contenido? A ver Repite otra vez la pregunta Por favor Digo que Como has remarcado Que bueno Evidentemente El cambio de música De antes Ahora es positivo Y has remarcado Que es positivo Porque uno de los motivos Es porque ahora Se hace música más comercial Y que los artistas Están más unidos Entonces quiero saber Si es mejor Hacer música comercial O hacer música Que realmente tenga significado Y tenga contenido fuerte Bueno Las dos cosas sirven ¿Por qué? Porque entre los artistas De la nueva generación Los de ahora Vas a encontrar Que hay varias O sea Hay varias modalidades Por ejemplo Por ejemplo Aunque no me suele gustar Mencionar nombres Pero para que la gente Pueda captar Que quiero decir Voy a mencionar Tres nombres Por ejemplo Ángel Glamour Es más de típico Música comercial Música bailable Y eso de alguna manera Ayuda a la gente Porque cuando tú Te encuentras En un momento Eufórico Donde quieres festejar algo Y escuchas las canciones De Ángel Fácilmente Puedes bailar Y divertirte Porque sus canciones Son más comerciales Luego Si escuchas A Romy Por ejemplo Él como habla más De temas de mujer Y temas de amor También sus canciones Llegan porque Habla de temas de amor Y hay gente Que se identifica Con su música Luego Mister Moch Él es más De Podría decir Sus temas Son un poco más profundos Si por ejemplo Has tenido un problema Con tu madre O las cosas No te van bien Entonces sus canciones Son más Yo las veo Como más de superación Porque las escuchas Te puedes dar cuenta Que Él intenta hacer ver A sus oyentes Que cuando estás En un mal momento No es que la vida Acabe ahí Entonces Los nuevos artistas De ahora Enfocan temas En varias modalidades Ok Entonces yo creo Que ellos Están Han mejorado Lo que es el panorama Lo que es el panorama musical Que los anteriores No quiere decir Que todo lo hagan bien Pero yo creo Que hay más pros Que contras Ya bueno Evidentemente Nadie es perfecto No se puede hacer Sí, claro Hay más pros Que contras Ok Ahora me gustaría Para avanzar un poquito Con la entrevista Sabemos que hace poco Sacaste tu nuevo tema Si tuviera chive Me gustaría Antes que nada A mí me gustaría Yo cuando vi el título Dije ¿Y qué significa chive? Pero me lo explicas Y después también Nos explicas un poquito Cómo surgió la idea De confeccionar este tema Bien Chive es una jerga Es una jerga 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 es una expresión Callejera Que se utiliza Como por ejemplo Tenemos aquí en Malabo Cuando tú quieres decir A nivel de la calle Que este chico es guapo A veces solemos decir Este tío es Boise Entonces es una jerga Habla callejero Y chive es una jerga De pichi Que en español Significa dinero Chive normalmente En pichi se llama money Pero Hubo un tiempo aquí Que se llamaba chive Los que Llevan tiempo aquí Pueden saber De qué hablo Entonces chive En español Significa dinero Y La razón por la que hice Esa canción La hice ¿Por qué? Porque generalmente Como os he dicho antes A mí me gusta más Lo que es el hip hop Me gusta el rap Pero qué pasa A veces me cansa Ser monótono Estar haciendo siempre Lo mismo Lo mismo Lo mismo Hace que A veces Te veas encasillado En un mismo estilo Entonces para no tener Que hacer lo mismo Siempre Siempre Intenté cambiar de estilo Porque hay mucha gente Que no sabe Que yo puedo cantar Porque el 90% De las canciones Que he podido hacer Siempre han sido de rap 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 ¿Querías cambiar? Sí Entonces quería cambiar Un poco Para no ser tan monótono Y cansino Siempre rap Rap Entonces por eso Intenté cambiar de estilo Cantando Y no rapeando Pero como no solo Debía cantar Porque tenía que contar algo Entonces yo intenté Contar en esa canción Cosas que Cualquier persona Sobre todo Hombres Que puedan escuchar Esa canción Cualquiera Se puede sentir Identificado Porque cualquier Chico Que escuche esta canción En algún momento De su vida Se habrá encontrado Con una chica Ambiciosa La historia va de ambición La historia es la historia De un chico Que quiere estar con una chica Vamos a pedir al realizador Que lo ponga de fondo En lo que nos vas contando Para que la gente También se familiarice Con el sonido En el tema Vale Entonces la historia Es basa Sobre un joven Que quiere estar Con una chica Pero debido a sus Escasos medios Económicos La chica no quiere estar Con él Porque el chico No puede ofrecerle La vida que quiere Que ella quiere Quiere estar con la gente Por interés económico Ok Un segundito Vamos a escuchar Un poquito del tema Como Sara ha dicho Y después continuamos Hablando un poquito más Vale A ver que le parece A la gente Espero No se si hay gente Que todavía no la ha escuchado Yo fui de las primeras Habrá gente Que no la ha escuchado Habrá gente Que no la ha escuchado A ver por favor Música Música Me gustaría Darte el universo Pero solo puedo darte un beso El amor que te tengo es inmenso Pero buscas a negros Que te den algo de peso Si tuviera Chive Si tuviera Chive Si tuviera Chive Yo te pagaría todos los miles Si tuviera Chive Si tuviera Chive Si tuviera Chive Yo te pagaría todos los miles Música Música Si tuviera Chive Estamos entrando Con la vida peleando Y los bolsillos no les ando Yo quiero tu mambo Quiero sentirme como Rambo Pero tú no giras en mi bando Tú quieres dinero No quieres esperar Crees que todo es fácil Tú no quieres madurar Solo buscas hombres Que te puedan financiar Y cuando ves que tienen money Tú les quieres vaciar Baby ya tienes el toque No te fíes de lo que desconoces Sobre todo cuando sales En las noches Good night A ti te gustan los noches Y luego últimas Con alguien que no conoces Te van los voces A mi ya me veo Pues tal y como él nos ha explicado Si has podido escuchar un poquito Cómo va dirigida la canción Sí, está muy bien Felicidades Gracias, muchas gracias Muchas gracias Bonito Sí, sí, sí Las rimas Y la verdad encaja Si pudiera darte un universo Solo puedo darte un universo Claro, claro ¿Qué mensaje le darías a esa gente Que lamentablemente está pasando Por la misma situación? ¿Qué hacer para poder afrontar Este tipo de situación? Porque las hay Incluso a veces Es la mujer La que está en la situación Como estás contando Del hombre Que no puede dar al hombre La vida que Que no puede dar a la mujer Bueno Que la mujer no puede dar Yo creo que en nuestra sociedad Un poco menos Sí, pero las hay No vamos a descartar los casos Recuerda que estadísticamente Estamos hablando del hombre Sí, el mayor porcentaje Se registra de las mujeres Entonces, ¿qué consejo? ¿Qué mensaje les darías a esta gente? Bueno Apoyarles moralmente Y que tengan la suerte De encontrar a una persona Que esté con ellos Y que pueda aceptar Lo que ellos les puedan ofrecer Es el único consejo Que puedo dar Si hay gente Que se encuentra Con mujeres O chicas O novias Que no pueden estar Con ellos Porque ellos No pueden ofrecerles O ellos No pueden ofrecerlas Los lujos Y caprichos Que ellas necesitan Porque los medios No se lo permiten Yo solamente Les doy mi apoyo Desde aquí Y que en algún momento De sus vidas Se encuentren Con una chica Que si acepte Estar con ellos Por lo que ellos son Y no por lo que ellos tienen Vale, Oscar Ya sabes que vamos A contrarlo Claro, claro, claro Lo sé Por cuestiones de tiempo Pues tenemos que ir cortando ya Pero me gustaría Que te dirigieses a la audiencia Y les dijeses ¿Dónde pueden localizar Si tuviera Chive Y otros temas tuyos Tus redes sociales No sé Bueno, por de momento Por de momento Ahora mismo Como se ha dicho antes Como no estoy muy muy metido a fondo Por cuestiones laborales Pues el único lugar Donde por de momento Puedes mirar a tu cámara El único lugar Donde por de momento He subido Lo que es la canción De Chives en Youtube Ese es el único lugar Donde por de momento Se puede conseguir Y dependiendo De la repercusión Que tenga el tema Harás un vídeo Haré un vídeo Dependiendo de la repercusión Que tenga el tema Haré un vídeo La razón por la que No he hecho un vídeo Es porque los medios No me lo permitían En el momento Que saqué la canción Y como yo ya tenía ansias De que la canción salga Pues yo lancé la canción antes Y a lo mejor En dos o tres meses Dependiendo de la repercusión Que tenga Y si veo que Cabe la necesidad De hacer un vídeo Pues haré un vídeo Brutal Que vaya en compás Al tema La verdad Porque un vídeo Normalmente Y otra razón Por la que no he hecho un vídeo Es porque un vídeo Normalmente Necesita guión Y necesita como mínimo Un mes De materializar Sacar el guión De cómo hacerlo Y para no hacer cualquier cosa Por eso he sacado El tema sin vídeo Entonces cuando saque el vídeo Realmente valdrá la pena Vale Pues Oscar Esperamos que nos des la exclusiva Cuando saques el vídeo Sí, sí, sí Muchas gracias Y nada Te deseamos todo el éxito Del mundo Tanto como empresario Emprendedor Como artista No, la verdad Vosotras también lo hacéis muy bien Y me gustaría que sigáis recibiendo aquí a más gente Porque de alguna manera este programa también ayuda bastante a los artistas Porque hay gente que les da fobia Hablar en público Pero cuando uno se presenta aquí al final Anímalos de más Sí, ves que tienes esta necesidad de hablar Y tienes esta Te vas corrigiendo Porque a veces el no aparecer en cámaras también Eso de alguna manera Te deteriora Porque luego cuando tienes que hablar en público Te da pánico Ya Entonces Yo también os felicito Me gusta vuestro trabajo Gracias, gracias Y espero que sigáis creciendo más y más Claro que sí El objetivo es llegar a ser las mejores No, la verdad Las cosas hay que decirlas como son Me gusta mucho el programa Y está teniendo mucho impacto Porque se habla del programa en todas partes Yo he oído hablar mucho del programa Y la verdad es que Es un elogio estar aquí Pues ya sabes Que no sea la última vez No, no, no Espero que no sea la última Y que nos sigamos viendo más adelante Pues nada, querida audiencia Esperamos otro día más a Oscar Ebuo con nosotros Como él ha dicho Seguir siguiendo Easy Cosmopolitan Porque aquí siempre tenemos sorpresas Y para sorpresa Nuestra invitada Que vamos a tener a continuación Pero me gustaría que Nos fuésemos a una pequeña pausa Para prepararos a vosotros De lo que viene a continuación Vais a alucinar Os va a encantar Volvemos enseguida Porque el programa se viene a poner calentito La próxima vez Gracias por ver el video. 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 ¿Qué consejo nos darías a las que salimos en la tele en plan vestimenta? Buen maquillaje. ¿Verdad? Marina Bechen. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres que hagamos? No es normal. No hay ninguna artista que haya publicado algún video donde hayas dicho, pues sí, estas chicas son bonitas. ¿Qué? 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 ¿Qué hacer para formar parte de tu círculo? Yo quiero andar con Chatina Suárez. Yo quiero andar con Chatina Suárez. Yo quiero andar con Chatina Suárez. ¿Cuáles son tus requisitos como influencer? ¿Cuáles son tus requisitos? Sobre todo porque, aparte de que la gente te esté tildando muchas veces de hablar de las redes sociales, muchas veces eres asesora. Entonces, ¿qué hacer para hablar contigo para tener tu contacto? Vale. Es algo fácil y difícil. ¿Por qué? Explícanos. No, no. Cuando andas conmigo, eres una chica, tienes que ser guapa. Tienes que estar a la altura. Sí, tienes que tener clase, tienes que ser limpia, tienes que ser bonita y tienes que saber vestir. Y cuando un hombre te ligue, tienes que ser presumida. No estas que van por la vida suelta, que cuando las ligan, ya se tiran a los hombres y tal. No, no, no. Tienes que tener clase de mujer. Tienes que tener autoestima de mujer. Que si eres negra, andas con una mulata, si ligan a la mulata, sepa que el hombre que sale con esa mulata, también puede estar contigo. Contigo. Porque los hombres son perros. El hombre donde tú le tratas bien, ahí come. Ahí se queda. Sí. No porque andas con una chica, vas a decir, ¿quién? Esta es mulata. Y yo soy negra. No, 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 no. Una mujer nace fea, ni una mujer nace guapa. Cuando una mujer ya se empieza a arreglar, ahí se pone guapa. Así que cuando andas con una mulata o con una chica más guapa que tú, haz todo lo posible para ser como ella. Porque todas las mujeres son guapas. Pero hay algunas que han nacido que son muy, muy feas. Por más que se arreglen. Es necesario. Marina Beche. ¿Pero qué manía le tienes a Marina? ¿Qué te ha hecho? A ver, no hay otra chica en tu lista. Hello. A ver, es que tú eres una gran influencer. Cuando te haces un directo, todo el mundo se entera, la gente está al tanto. Al menos aquí en Azonga. Sí. No hay otra chica aparte de Marina. Es que maquillaje de Marina nunca lo he visto. Hasta me hizo soñar mal. Te lo juro. Si se maquilla muy bien. Ahora sí. Hace lo que puede. Te hizo soñar. ¿Qué soñaste con su maquillaje? Sí. Que me pusieron en un círculo de que baile esas danzas de los Manganga. Manganga. Chatina. Tú sabes una cosa. Sí. Tú sabes que las chicas te tienen miedo. Porque cuando Chatina viene, saben que si Chatina me coge, me lava desde el dedo que tengo en el pie. Pero, ¿te gusta que las chicas se sientan intimidadas por Chatina? No, en la vida cuando no te tienen miedo, te cogen como un trapo de cocina. Madre mía. Mejor que te tenga miedo. Me gusta cuando me tiene miedo porque si una me ve, va a saber qué decirme y qué no decirme. ¿Sabes qué pensaba, perdón Sara? Sí. Yo pensaba que antes cuando te veía, por ejemplo, en los vídeos y tal, yo pensaba que tu actitud formaba parte como de un personaje, pero que después con tus amigas o con tu familia, con tu entorno más cercano, eras más diferente. ¿Hay una diferencia entre la Chatina de la calle y la Chatina de casa, digamos? No. Eres igual siempre. Directa. Chatina, cuéntanos ahora mismo lo que está on fire en las redes sociales, y tú mejor y más que nadie lo sabes, es la polémica suscitada entre Vostata, que tuvimos aquí el miércoles. Oh my god, no lo puedo creer. No me puedo creer que tú estés involucrada en una polémica con Vostata. Pero ¿cómo nace esto? ¿Qué pasó? Porque últimamente es como que te mojas con cualquier persona. Y yo antes, cuando te involucras en temas, es porque miras a la persona y dices, sí señor. Si te metes, es porque vale la pena. ¿Qué pasa con el asunto de Vostata ahora? Estoy en mi casa, sentada, viviendo mi mojito con mi novio. Yo solamente veo un ejemplo de la naturaleza que me vi a su video. Digo que, oh my gosh, ¿dónde esa tontería sale? Que si busca tu línea, que si qué, que si qué. Digo que, wow. Si yo, es que la palabra que, la palabra que puso busca tu línea, es estúpido. Porque yo ya he buscado mi línea. Soy gay. Exageradamente maricón. Y yo te voy a decir una cosa queridísima. Aquí en Malabu y en Guinea Ecuatoria, no hay ningún maricón que pueda venir a decir que es más guapa que a mí. Porque soy la más guapa. La maricona más guapa de Guinea Ecuatoria. Que esa tontería que se llama Vostata, venga y que hable conmigo. No le podía dejar así. Porque la gente me hacía bullying. La gente me hablaba y esa tontería. Mira, mira la toalla que llevaba antes. Ese tema de toalla. Dios mío. Dije que mira, hay algunas indiretas que Beyoncé se pasa de ello, pero hay algunos que la tocan que dicen que no. Aquí no. Te has pasado mil pueblos y ese ha sido el caso de Vostata y tú. Sí, sí, sí. Ha sido el caso de ese sucio. Entonces... Le he tenido que reducir a cero porque es cero. Se merece el número cero. Sí. Y entonces, pero... Si. Elena, es que después de todos los videos y las respuestas, contrarespuestas y tal, vimos un video que publicó, como dijimos, Wendy la pija. Parecía que estabais haciendo las partes. ¿Era verdad o era un montaje? No, 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 no. Él me encontró en un path, entró como un flipado, me saludó, porque yo le he hecho famoso. Él no me ha hecho famoso. Él tiene que saludar a su reina. Entró, me saludó y encima cogió la aroma que estaba en mi cuerpo. Y se lo llevó. Porque olía a cebú muerto. Porque lo juro es que este... Santina. Oh, my God. Sí, 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 sí. Yo. Hello. Hello. O sea, me estás diciendo que el olor corporal estaba... No. Cero, no. Dios mío. Ya no he mal de ese odor. Je te juro. Qué fuerte. Entonces hiciste ahí las paces gracias a Wendy la pija. No, 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 no hemos hecho las paces. Ahí me pidieron, me suplicaron que le salude. Y él ahí con las ansias que, oh my gosh, que mi reina me salude. Dije que, oh, si no le saludo le hago el feo. Tanto que ya le he hecho en las redes sociales, es que le dio un poco de alegría. Que haga que su sonrisa toque detrás de su nuca. Y le di un abrazo. Entonces nos estás confirmando porque hay un flyer que va a ver un vis a vis en Euphoria este sábado. Sí, 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 sí. Estaré ahí para machacarle. ¿En qué actitud vas a ir frente a vos, Tata? Cuando le veas, ¿cómo será ese enfrentamiento? ¿Qué va a ir a ver la gente el sábado en Euphoria? Ya has visto cuando te dicen que mates a un mosquito. Que sabes que puedes matar y lo matas con mucha alegría. ¡Uh! Así de... Sí, 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 sí. Bueno, yo estoy recibiendo mensajes. De hecho, debo coger de nuevo el móvil. Y hay una persona que ha preguntado si... Quiere preguntar a Satina si tiene novio anónimo. ¿Tienes novio? Anónimo. Sí. No novio. En plural. Novios tengo. Novios. Sí, 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 sí. Y la gente que quizás quiera entrar en tu lista, o en la lista de novios, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener? Vale. A mí no me gustan los hombres mayores. Me gusta lo que se llama ansufatis. ¿Ese es tu prototipo? Sí, sí, sí. No diogurines. Sí, sí, sí. ¿Mulatos, negritos? Negritos. ¿Como Moisés así, con ese cuerpazo, por ejemplo? No, 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 no me gusta un hombre con mucho cuerpo, no, no, no. Me gustan niños, chicos que son guapos. Sexys. Que sepan vestir, que perciban bien y que tengan una personalidad. No me gustan esos niños de Malabu, que cuando un gay te liga, vas por ahí. Te asustas. No, no te asustas. Cuando estás con este gay, cuando ves al otro... Ya vas. Ya vas. Eso se llama sawa, sawa. No me gustan los chicos sawa, sawa. Los chicos que sus pipi no tienen código de barra. Vaya. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero hay una cosa. A pesar de que, a pesar de que digas que... Bueno, a ver. Una cosa es que... Estamos en horario de niños. Sí. Sí, estamos en horario de niños. Hay que controlar un poquito las palabras. Hay que moderar un poquito, ¿no? Pero hay algo que quiero saber. No puedes invitar a una celiburita que no tiene pelos en la lengua en horario de niños queridas. Vale, vale. Pero continuamos. Hay una cosa que sí, que tienes chicos, no chico. Pero no hay uno en especial que es con el que más tiempo pasas y el que más te... 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 Te llena. Vale, estoy conociendo a uno. Nunca me enamoré. Solo dos veces. Ajá. Y me estoy... Estoy conociendo a uno ahora que... ¿Te gusta? Muchísimo. Guau. ¿Es posible que te enamores una tercera vez? Sí. Con él. ¿Y cómo te trata? ¿Cuáles serían los planes en caso de que sí, que todo vaya bien? ¿Te mudarías con él? ¿Los casarías? ¿Tendrías hijos? No, casarme con un guineano, no. No está en tus planes. No, no, no. Por más que le ames. Por más que le ames, no. Descartado, chamé, chamé. Y chamé en la vida. Ajá. No puedo cometer ese error. Uno, los guineanos tienen ese costumbre de querer a los guines en la oscuridad y en la luz no lo aceptan. Es que no puedo estar con un hombre que me quiere de noche y de día me ignora. No, 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 no. Me siento mucha mujer. Ya, uno no es que no está bien. Quizás porque la que tiene como su novia no me llega ni en las uñas de mis dedos. So, pero me estoy enamorando de ese niño es cariñoso. Pero Chategui, si llegas a enamorarte hasta las francas. ¿Puedes enseñarnos su foto? Oh my gosh, no he traído mi teléfono. Es muy, muy guapo. Mira, tú imagínate. Ya ha llegado la situación. Como dices, te estás enamorando. Y si llega un punto en el que ya no puedes estar sin él, ¿qué vas a hacer si te propone, por ejemplo, no sé cariño, vamos a unos a vivir juntos o vamos a hacer planes de futuro? ¿Le vas a decir que no? Es que tengo una epidemia que no se me puede quitar. ¿Cuál es? Soy soga. Por naturaleza. Sí, sí, sí. Por naturaleza. No lo puedo escoger. Entonces no puedes estar en un solo sitio. No, 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 hasta que sea vieja. A ver, cuéntanos, ¿cómo haces para alimentar tus redes sociales? Aparte de los videos, aparte de tus directos, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuáles son? ¿Cómo haces con los temas que escoges? Que sabes que si te hagas algo, esto te lo va a petar en las redes sociales y todo el mundo va a ir corriendo a mirarlo. No sé, me sale así. No sé. Por ejemplo, con el caso de los futbolistas, que estabas diciendo que deberá llevar animadoras, que vas a animar, que te lleven a Camerún para animar este partido y que cuando estén aquí les vas a dar el recibimiento que se merecen. De hecho, hemos visto un video tuyo donde sí que has confirmado, has estado ahí, les has ido a recibir. Entonces, ¿cómo haces para seleccionar esos temas? Cuando uno comete un error, ese punto sí que cojo. Ese punto sí que cojo y lo lanzo en las redes sociales que pueda trabajar. La polémica, ¿no? Sí, 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 que pueda mejorar más sus cosas y tal. Ajá. Y me sale así, no te voy a mentir. Es natural. Entonces, ¿no lo haces de manera personal? No, no, no. No ensayo para hacerlo, no. ¿Tú sabes que hay gente que dice que eres una fábrica de insultos? ¿Cómo se te ocurren esos insultos? No, los insultos eso es de mi madre. Ah, es de tu madre. O sea, que es la autora de... Sí, soy idéntica a mi madre. Guau. De hecho, todo el mundo la tiene miedo. Por su... Sí, tiene una mesa ahí en Mercado Central. Guau. Sí, sí, sí. Oye, pero danos unas pistas de tu chico. ¿Es alto? ¿Es claro? ¿Es modelo? ¿A qué se dedica? O podemos pedir a la producción que te pase el móvil. Que no ha traído su teléfono. Ah, no lo has traído aquí en la zonga. Ok. Bueno, cuéntanos. Damos pistas. O el nombre de su Instagram, si tiene redes. No sé, algo. Es que nos has dejado con una intriga. ¿Quién será el que se está robando el corazón de Chatina? Te digo... No, es un poco robusto. Negrito. Tiene los labios de color rosa. Uy. Muy guapo. Parece senegalés. Guau. Madre mía. ¿Y qué es lo que más te gustó de él cuando le conociste? ¿O cómo os conocisteis? Vale, no me gustaba. Al principio no me gustaba, pero cuando vi al niño bien de día, dije... Oh my gosh. Este tiene que ser mío para nadie más. Y lo cogiste para ti solita. Sí, 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 sí. Mira Chatina, dentro de tu círculo, ¿te ha pasado o has tenido que compartir a tu pareja? ¿Y cómo te has sentido cuando te has dado cuenta o cuando te has enterado que estás compartiendo a una pareja tuya? Le dejo. Le dejo. ¿Y qué haces con lo de tu círculo? Con tu amiga o tu conocida. La que me la ha robado. Sí. La hago la vida imposible. Sí. No la dejo descansar. Le dejas y la amargas. Sí. Imagínate que Chatina te haga la vida imposible. Anda que... No lo quiero ni pensar. Y que otro día no vuelva a cometer más ese error que la comida que yo como viene a poner también su boca. Y sus dedos sucios. No te dejo. Te enseño detrás de tu nuca. Te enseño donde saliste. Que vienes a coger a mi novio. Todo una yo. Oh my God. O sea, ahora estás... Cuando ya no quieres estar con alguien, ¿le dejas tú o te deja esta persona? Y si ya te ha dejado, ¿cómo reaccionas tú? Vale, le dejo. Cuando un chico me deja, hago todo lo posible que regrese. Para que tú le dejes. Sí. Cada sitio que él me ve, me pongo guapa. Paso con un chico mejor que él. Que se replienta. Sí. Me pongo guapa. Coqueteas. Sí, le coqueteo. Y siempre que tu novio te deja, sobornale con uno mejor que él. Que esté a tres mil escalas mejor que él. Wow. Tomamos nota. Y también siempre que le dejas, usa el mismo método. Sí, sí. Tomamos nota, eh. Para futuras ocasiones. Nunca bajes. El nivel. Escala. Así es. Vale, mira. Un pajarito me ha contado que dentro de poco vas a hacer un viaje. ¿Al exterior? ¿Puede ser? Ah, sí. ¿Te vas para volver? Ah, sí. Vale. ¿Qué vas a ir a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿Y cuáles son tus planes? Mmm. I vivir aquí nunca. No puedo volver aquí. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes volver aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... ¿Qué vas a hacer fuera? ¿Qué vas a hacer fuera? Exactamente. Que ella va a viajar. Ella se va a ir fuera porque no se ve con... No se siente confortable aquí. Sí, a largo plazo porque es difícil avanzar. Entonces cree que tendrá mejores oportunidades fuera. El chico que tiene aquí, bueno, es otra historia. Lo vamos a dejar ahí. ¿Cuáles son tus planes de mientras no te hayas ido, al menos aquí en Guinea, estás emprendiendo, aparte de ser influencer, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes planes de emprender o de hacer business o haces business? ¿En qué otra cosa está metida Chatina Suárez? Vale, maquillando a las chicas solamente y haciendo business en la calle para poder sobrevivir. Bueno, está muy bien Chatina. Ahora me gustaría... Estamos... Hemos lanzado un reality. Yo no sé si nos suele seguir a veces o tal. Hemos lanzado un reality que se llama Cosmolove. Hemos hecho una especie de mujeres y hombres, pero como no nos ha dado tanto tiempo y tal. ¿Qué piensas? Se debería implementar. ¿Qué piensas de una idea así? Yo quiero que... Íbamos mal de tiempo. Íbamos a despedirnos de ti, pero yo quiero que te quedes hasta el final con nosotras, que veas un poquito el capítulo y lo comentamos entre nosotras, a ver qué opinas de los chicos, las chicas que han participado y a ver qué consejos les vas a dar, ¿vale? Entonces voy a pedir a nuestro realizador que nos ponga el vídeo. Lo vemos todos juntos y regresamos y lo comentamos aquí con Chatina. Así que no os mováis. Paisajes casi afrodisíacos, cuerpos inquietos y algo de toxicidad. Son las palabras que caracterizan hasta ahora la edición 2.0 de Cosmolove. Las aventuras de nuestros solteros Cosmos ha llegado en esta ocasión al Hotel Colinas, que es el lugar donde le hemos dado continuidad a nuestro reality. Esta vez, después de participar en las actividades y las citas que faltaban, llegará también el momento de que los tronistas tomen la decisión final. Alba, Laura y Teo tendrán que armarse de valor y darnos a conocer quién es su soltero elegido tras la balanza de sucesos en Riaba. No me puedo quejar. Lo que tengo hasta ahora creo que es justo, lo justo y normal. Y veo que también tenemos muchísimas cosas en común. La nueva jornada Cosmo comenzó con la llegada de los participantes al lujoso Hotel Boutique Colinas, preparados ya para ir a por todas. En esta parte final, como decíamos, los chicos se enfrentarán a otras citas donde cada uno, hablamos de los tronistas, tendrán que quitar conclusiones hacia sus pretendientes, resaltando tanto los puntos positivos como los negativos. En cuestión de citas, vamos a comenzar con Alba Laura. Ella, en el confesionario, reconoció lo siguiente. Sinceramente, a la vista, o sea, en cuanto a lo que es su físico, están muy bien los dos, están muy bien los dos. Y no tengo quejas en cuanto a su físico, pero la personalidad de ellos, ¿cómo hace? Cambia, cambia. Y Felipe, sinceramente, cuando le conocí, le noté distante, como que pasaría de los demás cosas iguales. Pero él es muy diferente a lo que puede aparentar. Es más cariñoso, comprensivo, porque me sorprendió demasiado en esa primera cita. Y en cuanto a Melo... Y en cuanto a Melo, bueno, como muchos le conocen así, pero en realidad se llama Juan Carmelo. Él es un poco arrogante, pero también es buena persona. En su personalidad, hasta ahora no me convence del todo, pero es bueno con los demás y conmigo. Posiblemente me quedaría con Felipe por ser comprensivo, por ser amable, tratarme diferente. Tiene esa capacidad de sorprender a una mujer. Y me quedaría con Melo solo porque te hace reír con facilidad. Te hace reír con facilidad. Tiene un comportamiento raro, sarcástico, pero está ahí. Ya que no tuve la oportunidad de seguir la primera edición, no puedo llegar a comparar las dos ediciones por experiencia propia. Pero por lo menos se dice que en la segunda edición hemos hecho cosas nuevas, como salir de nuestra zona de confort, conocer nuevos sitios. Y bueno, creo que eso es un avance, ¿no? Al ser la segunda edición, no me imagino cómo sería la tercera edición. Así que la edición de Cosmolove está bien, el equipo genial, todo está perfecto, no tengo quejas. Y me parece bonito lo que estamos haciendo. Una descripción muy detallada de sus pretendientes, pero algo en lo que coincidió con Melo, uno de sus chicos, fue que ninguno de los dos se sentía muy a gusto con el otro. Juan Carmelo o Melo no se quedó de brazos cruzados y también decidió hacernos saber todo lo que pensaba de su tronista Alba. Dijo abiertamente que Alba Laura era una peliculera, que no terminaba de ser ella misma. La soltera, bueno, está en su punto, ¿no? No está tan mal, no está tan bien, pero merece la pena conocerla, merece la pena, ¿sabes? Sobre todo las ideas que ella tiene, sus propósitos, sus planes de vida, intentar salir adelante y la verdad que sí, merece la pena conocerla un poquito más. Sí, ya la he conocido. Sí, pero una cita no puede definir a una persona, ¿sabes? Tal vez ella esté ocultando algo para quedarse bien, ¿sabes? O no quiere desenvolverse conmigo. Pero de hecho, al menos tener otra cita con ella, otra cita con ella, ya sabré cómo es, cómo es, como persona. Porque físicamente todo en mi lado. Está claro que ninguno de los dos se ha encariñado con el otro, lo que hace más difícil todavía que Melo sea el elegido de Alba. Pero aún así tuvieron su cita y así es como les fue. Después de ver todo esto, nos quedó claro que Felipe es el claro favorito de Alba, por ser, según ella, un chico cariñoso y sonriente. Felipe, por su parte, dijo lo siguiente sobre su tronista. Alba es una buena chica, ¿sabes? Es muy maja. Es una chica alegre, pero físicamente no me atrae nada. Físicamente no me atrae nada. O sea, se intentó con las citas, pero es que físicamente no me atrae. Y es una pena, ¿sabes? Porque no me gustaría quedar a mí como un tío muy superficial, ¿sabes? Pero es que claro, el feeling cuenta de varias partes y una de ellas es el atractivo físico. Y si no lo hay, pues no lo hay. A lo mejor pude alguna cita con alguna de las pretendientes de Teo, pero quién sabe. A ver, ahora mismo si tuviera que elegir alguna de las chicas, sea la tronista o la pretendienta de Teo, ninguna. De momento ninguna. Soy más de conocer la persona, ¿sabes? Pero... de momento ninguna. Es que no hay atractivo físico, ¿sabes? No me ponen. Lo siento. Es que es muy superficial, pero es así. Sí, son buenas chicas, son buenas personas, súper majas, pero es que... Es una buena experiencia, ¿sabes? Porque a mí me gusta que estas cosas se hagan en Guinea, ¿sabes? Y que se hagan bien. Y el programa se está haciendo muy bien. Y no solo el programa, sino la experiencia, ¿sabes? Es la experiencia. Yo nunca había estado en ningún tipo de programa. Como he sido modelo de fotos, salido en algún videoclip de algún colega que es músico, ya está. Pero nunca he salido en un programa así, la verdad. Siento sincero, me lo esperaba más mierda. Pero, como se dice en mi España, está de puta madre. Los dos juntos tuvieron una cita más o menos aceptable. O al menos se les podía ver un poquito más cómodos juntos y cómplices. Aunque la cosa se quiso estropear, cuando entre charla y charla, Alba hizo de las suyas y terminó con una pequeña lesión. Pero nada grave. Nuestra guapa tronista se encuentra ahora fresca como una rosa. Por otro lado, también están Teo y Prisca, quienes habían tenido su primera cita en Riaba. Él también se mojó y opinó acerca de sus pretendientas. Dijo que de su parte no había ningún tipo de feeling hacia sus chicas. Cosa que nos pareció un poquito rara, ya que le pudimos ver besuqueándose con una de ellas. Pero bueno, veamos lo que dijo. Por ejemplo, con Rosa, quizás a la hora de... Vuelta, ya sabéis, es que por cuestión de tiempo no podemos terminar de ver el capítulo. Pero habéis escuchado todo lo que Felipe ha dicho, pues hay muchísimo más de este tipo de comentarios. Y os invito a seguirlo a través de Instagram. Lo vamos a publicar en nada, en YouTube, el capítulo entero. No os lo perdáis porque es la bomba. Vamos a comentarlo aquí con Prisca y con Chatina a ver qué les ha parecido un poquito. Prisca es una de las pretendientas de Teo, que aún no la conocíais, pero aquí está ella guapísima. Prisca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Otra desanimada. Estoy bien. ¿Qué pasa? No, no, estoy bien. ¿Cómo que desanimada? Estoy bien. Bueno, ¿cómo has vivido la experiencia de Cosmolove? ¿Qué te ha parecido tu tronista y cómo has vivido la experiencia en general? Mi tronista de verdad que no me ha gustado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De mi prototipo no me ha gustado. ¿Físicamente o como persona? Bueno, físicamente también. Bueno, un poquito como persona también. ¿Y con tus compañeras hubo alguna rivalidad o os llevabais más bien como amigas y sin ningún tipo de problema? Bueno, entre las tres me llevaba bien con Arsenia. Sí, bastante bien, pero con la otra, Alba Laura, de verdad que nada, nada bien. ¿Pero por qué no? Es que ella tiene todavía modales de niña. De niña, sí. Vaya, y aparte de tu tronista, ¿no hubo otro chico de los otros dos o tres que había que te gustara o que te llamara la atención? Uno, sí. ¡Uh, bien! ¿Quién fue? Que no voy a mencionar, ¿no? ¿Por qué? No nos dejes con las ganas, chica. ¿Quién era? Que no, no quiero. ¿Quién era ese que decía que en su España se dice tal? No, 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 no. Entonces era Melo. ¿Era Melo? Tampoco. Era Melo, porque el único... Espera, 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 Sara, que puede ser uno del equipo técnico. Bueno, también. Sí. Sí, 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 puedes hacer la noticia. De todos modos tenemos a Chatina aquí con nosotros y ella también nos va a dar su opinión acerca de, por ejemplo, Prisca, que la está viendo en vivo y en directo. Chatina nos ha confesado que no ha seguido el programa en sí, pero ha podido escuchar parte del último capítulo que estamos lanzando. Chatina, ¿qué te parece, Prisca? Un poco tímida, tiene que tener más clase. En su programa y en realidad tiene que... ¿Ser más atrevida? No, no, tiene que mirar bien al chico que le gusta porque aquí, como la veo, no le gusta a ningún chico. Sí, sí. No, no le gusta, lo hace para complacer al programa. Bueno, también. ¿Y qué te ha parecido a los que has visto ahí en el programa y lo poquito que has visto? ¿Qué dirías de ellos? La chica con el pelo largo no sabe hacer nada. No echa ingredientes en eso, a su parte, ¿entiendes? No sabe, ni sabe hablar. Cuando habla me desanima, que no mira el programa. Y el chico, claro, que dice que a ni una le gusta, él tampoco le encuentro atractivo. Porque como mulato, mulato, hay mulatos que son guapos. Este... No, 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 llame de llame. No es de mi gusto tampoco. Vaya por Dios. Por en cuanto el negrito que lleva las simangas, ese sí que es hombre. Se llama Melo. Melo, ¿no? Se llama Melo, sí. Ah, es Theo, ¿no? Sí, creo que le... Sí, mira, le estamos... ¿Es este? ¿Es este? Sí, sí, sí. Es bonito, ¿no? Muy bonito. Parece diez mil que acaban de quitar el banco. Pero, por favor, si nos estás viendo o cuando veas este capítulo, eres el único que se ha llevado los halagos de Chatina. Chatina, por favor, es todo un honor para ti. Chatina, ¿qué te parece la idea de Giche Cosmopolitan de llevar a cabo lo del Cosmolove? Vale, muy bien, pero tienen que coger chicas que tienen clase, que pueden hacer ese tipo de programa. No tenéis que ir cogiendo cada distraída de la carretera. Tenéis que hacer un casting, ¿entiendes? Existe el casting. Sí. Hacéis sus castings y tenéis que coger chicas más bonitas y que sean atrevidas. No, esas chicas de barrio. Mira la que da de pelo largo. Uf, esta me desanima que no me digas el programa. Pero si lleva una peluca y puede, fuera que sea, yo qué sé, chocolate o aguacate. No, de la manera que habla. No, no me gusta su trabalengu. Frisca, ¿tú opinas igual que Chatina o no? Sí, no lo mismo. ¿Y tú qué opinas? A ver, dinos, cuéntanos un poquito. Bueno, respecto a la elección de las chicas, yo opinaría, bueno, en su parte sí que hay que haber casting, hay que haber casting en la elección de chicas. También en la elección de chicos también hay que haber casting. Pero tú sabes qué propongo. Yo sé que Chatina conoce a un montón de chicas guapas. Nos han estado pidiendo que esto, se nos ha estado pidiendo que esto no lo hagamos solamente para San Valentín y solamente una vez. De hecho, estamos planteándonos hacerlo quizás alguna otra vez. Y quiero que tú te ofrezcas a ayudarnos en la elección de chicas. Que sé que tienes muchas amigas y conocidas. Una chica bonita, un chico bonito, nos lo traes a participar en el casting. Esta vez no hemos tenido casi tiempo de hacer, hemos hecho el casting. El problema que solemos tener con la gente es que a todo el mundo le da miedo hablar delante de las cámaras. Y actúan natural delante de las cámaras. Es eso. Pero entonces, Frisca, aparte de lo que has dicho, ¿qué consejo nos darías tú, por ejemplo, otra vez, para que podamos mejorar la siguiente edición de Cosmolog, por ejemplo? Bueno, en la tercera edición de lo que es el Cosmolog, lo que diría que tenéis que mejorar son las citas. Tenéis que crear citas activas, citas activas, citas calientes. Tal es el caso que mis citas, nada más, o sea, lo tenía que pasar ahí comiendo charlanes, que son citas tan aburridas. De hecho, podéis ver en algunas, en la primera toma, estuve ahí tan activa en la piscina, ¿no? Sí. Ese tipo de citas sí me gusta. Tenías que crear citas calientes. O sea, citas calientes. Sí, pero mira, es que hay una cosa. Aunque te lleven a un lugar aburrido, uno te puede llegar, yo qué sé, detrás de una iglesia, pero tú puedes hacer la situación picante y divertida. O sea, eso depende también de ti. Es cuestión de, no importa el lugar donde te pongan. Si te ponen en un lugar con un chico, tú puedes buscar un mecanismo para hacer que os divirtáis aunque estéis en un lugar aburrido. Eso también, ¿no? ¿No crees? De mi parte no. Eso no me funciona así. Ah, todo lo tuyo es ambiente. No es eso. No es eso. Entonces, me gusta estar en sitios divertidos con mis parejas para conocerles más. Pero qué vida. Pero si me pongo ahí a cenar con mi chico, quizás venga con una apariencia de ser bueno, de ser, pero quiero conocerle más, o sea, aparte de la cita de la comida, ¿no? Quizás sea violento en los juegos o algo así. Respondele, Satina. Vale, como veo, hay citas que tenéis que comer, hay citas que tenéis que estar a solas, hay citas que tenéis que estar con los amigos. No todas las citas a veces están en ambiente tampoco. Hay citas que los dos tenéis que entenderos, abrazaditos, conoceros, comer. Un ejemplo, si un chico me llamaba, oh, hello, Satina, te quiero invitar a comer una cena, oh, my gosh, ¿sabes qué alegría es esta? El placer de la comida. Sí, pocos lo hacen aquí en Guinea. Hello, quiero estar a solas contigo, que hablemos y tal, es algo bueno. Quiero mirar la tele contigo, es algo bueno. Hello, vamos en la piscina con mis amigos, también es algo bueno. Mira, no estoy diciendo que sea algo malo lo de la cena. Estoy diciendo que mi cita, necesito que mi cita, quería una escena más caliente. Lo que dice de la comida, de lo que ha pasado ahí, es algo aburrido. Ella quiere algo más caliente que sí. Sí, por ejemplo, la primera cita la tuve durmiendo. Si las graben en un pub bailando con las amigas. No, a ver, una cita, una cita en un cuarto, él y yo. Vale. Mira, Sara, es que no queda tiempo, pero al menos prométanos que te volveremos a atender aquí en Guinea Cosmopolitan. Antes que te vayas... Y dedícale unas palabras, por favor, a todo el mundo que tiene que hacer en Euphoria este sábado. Invítales y dedícale unas palabras a todas esas chicas que, como tú dices, no se saben arreglar y no se saben vestir ante el público. Rápidamente. Vale. Ese sábado nos encontramos... Sí, ese sábado nos encontramos en Euphoria, que es mañana. Voy a reducir a esa tontería que se llama Vostata. Te voy a reducir a ser Vostata. Te voy a enseñar detrás de tu nuca. Esos tres dadas que tienes en la cabeza, lo voy a volver a trenzar, que sean cinco. Vale, porque prepárate Vostata. Te voy a enseñar que yo que te he dado fama, ¿entiendes? Te lo pongo y te lo quito. Yo que te he dado la fama y te lo voy a quitar. Así que ven preparados. Y os espero a todos, sinceramente, mañana comprar las entradas, que será algo muy, muy divertido. Y te tendremos de nuevo aquí en Guinea Cosmopolitan. Vale, eso si queréis. Claro que sí, que queremos, querida audiencia. Ya lo habéis escuchado Vostata. El mensaje ha llegado. Satina dice que te va a quitar la fama que te dio. Nosotros nos quedamos aquí en Guinea Cosmopolitan. Ha llegado la hora de irnos a disfrutar del fin de semana. Vosotros también hacerlo. Seguir el capítulo en YouTube, en Instagram. También estar atentos porque no hemos hablado de los premios porque no ha dado tiempo. Pero los premios, ya que no ha habido parejas, vamos a hacer un sorteo en Instagram. Vosotros vais a decidir a qué con sus concursantes damos los premios. Ya me estoy comiendo las palabras porque ya no tengo tiempo. Nos vamos. En Instagram lo explicamos todo. Hasta el próximo capítulo. Nos quedamos aquí con Satina y Prisca. Besitos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!